Bueno, y ahora vamos a estar haciendo una rica yuca con mojo Deliciosa, 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 deliciosa y blandita, blandita, blandita Miren que mojo más rico Bueno, y ahora sí, nos vamos con los ingredientes Y estos van a ser los ingredientes Ajo, la yuca, dos naranjas agrias, aceite y sal Ya tenemos el agua bien caliente, vamos a pasar a echar la yuca Ya nuestra agua estaba bien caliente Vamos a echarle sal al agua Echamos sal Y ahora vamos a echarle la yuca Hay yucas que son tan duras Que una vez que el agua está bien caliente Que se le dio un rato ya de cocción Si ven que no se ablanda Se le echa un pedazo de hielo O se le echa un chorro de agua fría Este no es el caso Esta yuca con agua caliente solamente Ustedes van a ver como se va a ablandar Y se va a abrir todita, todita Pero bueno, eso es en caso de que ustedes tengan una yuca De que ustedes ven que le dan candela, candela, candela Y no se le quiera abrir, no se quiera ablandar La asustan o con agua fría O con un pedazo de hielo Bueno, miren como ha quedado nuestra yuca Toda abierta Bien desgratada Blandita, blandita, blandita Ahora si vamos a pasar a lo que es hacer el mojo Vamos a pasar ahora Vamos a pasar ahora A echarle el aceite de oliva Y los dientecitos de hielo Esto lo vamos a borcinar Ahora Con la candela bien bajita Bien, bien bajita Durante aproximadamente De unos 5 a 7 minutos Recuerden La candela bien bajita Yo lo que quiero es que Lo que es ese aceite de oliva Me tome todo el sabor De ese ajo Sin quemárseme Ni una puntica De un ajo Bueno, ya aquí han pasado ya 7 minutos Donde hemos estado cocinando Ese ajo Con la candela bien bajita Tremenda agua está cayendo allá afuera Con truenos y todo Aquí exprimí lo que son las naranjas agrias Y ahora vamos a venir Con el ajo bien caliente Y vamos a echarlo aquí Y este es nuestro mojo Este mojo es delicioso Delicioso No intenten hacer mojo con otra cosa Que no sea naranja agria Aceite Y ajo Porque no les va a servir Una vez que ustedes prueben un mojo así Como este que acabamos de hacer Vaya Más nunca lo van a intentar hacer de otra forma Y ahora sí Vamos a pasar a echárselo A lo que es la yuca Vamos a mostrarle la yuca Para que ustedes vean Como quedó la yuca Una vez que la servimos en el plato Miren que blandita Es una divinidad Bueno ahora sí Vamos a echarle lo que es el mojo por arriba Este mojo así De esta forma Me lo enseñó a hacer mi abuela Esther Que en paz descanse Era una campeona haciendo mojo Bueno mojo nada más Ella cocinaba también Que era una delicia Igual que mi abuela Rosa Para que no se me ponga celosa Mi abuela Rosa también cocina bien rico Wow Que agua está cayendo allá afuera Fíjense que la lupa está aquí adentro Bueno ustedes lo deben haber visto Escucha Steven Ayayay Ahora sí estamos listos Miren que preciosura Exquisitos Recuerden Que para más videos como este Suscríbanse a nuestro canal Y denle a la campanita Para que cada vez que subamos un video Ustedes no se lo pierdan Este mes Vamos a estar haciendo Toda la receta que vamos a hacer este mes Es para bajar de peso A partir de mañana Vamos a estar haciendo unas recetas Exquisitas Para bajar de peso Así que no se pierdan nuestros videos